Al intentar ganarle a la luz de un semáforo, el chofer de un transporte de personal ocasionó un accidente vial en calles de la zona centro la mañana de este lunes. El incidente se registró minutos antes de las siete horas y, de acuerdo con testigos, este fue causado por un camión de la empresa Transporte Ipsom que circulaba hacia el oriente por la avenida Presidente Cárdenas. El operador de la unidad, Cristian de Jesús, de 22 años, aseguró que al llegar al cruce con la calle Ignacio de la Llave, se percató de que la luz del semáforo estaba en ámbar, por lo que decidió continuar avanzando antes de que se pusiera en rojo. Debido a lo anterior, el transporte se atravesó al paso de una Ford F-150 que transitaba por la segunda arteria con dirección de sur a norte, la cual lo impactó por la parte lateral, pues su conductor Felipe Sánchez no pudo detenerse a tiempo. Los dos vehículos involucrados resultaron con diversos daños, aunque no se reportaron lesionados, por lo que los pasajeros del transporte abordaron a otra unidad que los llevó a su destino. Agentes de tránsito se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y de hacer el deslinde de las responsabilidades entre ambas partes, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.